¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con las habilidades de Nocturne, ¿vale? Os las voy a ir explicando antes de empezar el gameplay. Tenemos la pasiva, espadas oscuras. Cada 10 segundos el siguiente ataque de Nocturne golpea a los enemigos cercanos e inflige un 120% de daño físico, además de curarse a sí mismo. Los ataques básicos de Nocturne reducen este enfriamiento en 1 segundo, 2 contra campeones. Esto es lo que hace la pasiva, ¿vale? Por eso es tan bueno en jungla contra monstruos como por ejemplo los pollos, que son 5 chiquititos y 1 grande, pues con la pasiva debilitas a todos los chiquititos y luego ya cuando tienes la pasiva activa das al grande y hace como un movimiento giratorio este de aquí. Y mata a todos a la vez. Es como ahorras bastantes básicos y eso es ahorrar tiempo. Y eso lo haces con muchos monstruos, incluso con los minions, si estás pulsando la línea. Vas debilitando a todos y cuando tengas la pasiva das a uno, pum, y mata a todos a la vez. Vale, son truquitos para ganar tiempo. La Q, portador del anochecer. Nocturne lanza una espada de sombras que inflige daño. Deja un rastro de oscuridad y provoca que los campeones dejen un rastro de oscuridad. Dentro de dicho rastro, Nocturne puede moverse entre unidades y ve incrementado su velocidad de movimiento y de ataque. Vale, tiene más daño, más velocidad de movimiento siempre y cuando esté dentro del rango, del rastro que diga. ¿Ves? Tú le das al campeón y el campeón se mueve y va dejando como un rastro. Y tú entonces lo vas siguiendo. Y a lo que lo vas siguiendo, siempre y cuando estés dentro, tienes más velocidad de movimiento, más de ataque. Y encima, si hay minions por delante o campeones o tal, es como que los atraviesas. Vamos, que no te paran. No pueden utilizarse de muro. Luego tenemos la W, velo de oscuridad. Nocturne potencia sus espadas ganando velocidad de ataque de forma pasiva. Ya de por sí, solo aumentar una vez la W, con tener la W activa, con haber subido un nivel la W, ya tienes más velocidad de ataque. ¿Vale? Porque sí. Y luego, cuando se utiliza esta habilidad, es esto. Utilizar velo de oscuridad le permite a Nocturne perderse en las sombras, creando una barrera mágica que bloquea la habilidad de un enemigo y en caso de tener éxito, dobla su velocidad de ataque pasiva. Dura poco, ¿vale? Hay que saberla usar muy bien. ¿Veis? Porque es que dura nada. Dura muy poco. El justo, el escudito. Y lo que hay que hacer es intentar usarlo justo cuando te vayan a tirar una habilidad, ¿vale? Si lo usas, el campeón no te tira ninguna habilidad que no sirve de nada, ¿vale? Está bastante bien esta habilidad, sobre todo, para utilizarla junto con la ulti. Ahora os comento. Horror inenarrable. Nocturne planta una pesadilla en la mente de su objetivo, que inflige daño cada segundo. Vamos, que tú tiras esto y va infligiendo daño. Ya de por sí inflige daño, ¿vale? Mientras tú sigues atacando. Y aplica miedo al objetivo al que no sale de su alcance antes de que concluya la duración del hechizo. Tú aplicas esto a un campeón, le vas dando básicos tal, y si es capaz de no salirse de un área, que no sé si es más o menos esto, en plan, esta distancia más o menos, termina pues eso, asustándose y se queda como... ¿Ves? Se queda ahí como... Vamos, en ese momento en el que... Ay, es que no me sale el nombre. En el momento en el que se queda con la carita esta, no puede hacer nada, ¿vale? Ni moverse, ni utilizar habilidades, nada. Luego está Paranoia, ¿vale? Que lo que hace Paranoia es dejar todo el mapa así en oscuro y entonces reduce el radio de visión de todos los campeones enemigos y elimina su visión de los aliados. Entonces puede lanzarse hacia un campeón enemigo cercano. Un truco con Nocturne es, después de tirar esto, justo al ir hacia allí, porque claro, tú tiras esto. Solo lo puedes tirar cuando quieras, pero evidentemente tiene un radio, que lo ves en el minimapa. Si al enemigo le estás viendo, puedes lanzarte hacia él. Pero si justo lo usas y el enemigo se esconde las hierbas, ya no puedes tirarlo, ¿vale? Porque ya no le ves y no puedes cliquearlo. Pero si lo puedes cliquear, pues hace esto, ¿vale? Va volando, pum, y le mete un ostión increíble. Por eso este es un personaje de Wurst, como se dice, ¿vale? Es un personaje que es tirarse y reventar al enemigo. Un truco con él es, justo cuando estés en el aire, justo antes de llegar a él, tirar la Q en pleno aire, ¿vale? A lo mejor estás llegando con la ulti y tiras la Q. Le das primero con la Q y luego ya con la ulti, ¿vale? Así le quitas más daño. Y bueno, ya una vez te tiras, pues tirar todo. Ya que es un personaje de Wurst, pues eso. Tiras primero la Q, luego la E para meterle el miedo, luego la W para que no te stunen justo en ese momento y etc. Así que, si malas, estas son las habilidades de Nocturne. Espero que os haya reventado. Y bueno, chicos, estas son las runas que se utilizan con Nocturne, ¿vale? Precisión y brujería. La principal de Precisión es con paz letal, porque en los siguientes 1,5 segundos después de dañar a un campeón obtienes un 40, 110% de velocidad de ataque, según el nivel, durante 3 segundos. O sea, al atacar a un campeón el efecto se prolonga a 6 segundos. Ya que, como Nocturne es un campeón que es de hacer Wurst, de entrar, matar al campeón e irse, pues con paz letal le viene fenomenal, porque se le hace más fácil el matar al campeón enemigo al que se haya tirado con la ulti. Nocturne es un campeón de eso, de usar ulti, ir a por uno, matar, y luego ya quedarse farmeando o puseando líneas o demás. Pero está hecho para eso, ¿vale? Para ir a por el ADC, a por ese campeón débil, y reventarlo en 0 coma. Darle de hostia, pum, 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 y irse. Ya está. Luego está claridad mental, los asesinatos y asistencias restauran un 20% de tu mana máximo, que le viene muy bien a Nocturne, porque gasta bastante mana con sus habilidades. Y luego está, y devuelve un 10% el enfriamiento de tu definitiva. Eso está hecho porque cuanto antes tengas la ulti de Nocturne, mejor, ya está, no hay más. Así que esta le va fenomenal. He pesado, macho. Leyenda presteza. Obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación de leyenda. Consiga acumulaciones de leyenda con asesinatos o asistencias de campeones y monstruos épicos y por eliminaciones de monstruos grandes y de súbitos. Esto le viene bien por lo que os he dicho. Más velocidad, y entonces toda la velocidad que tenga además le ayuda al tema de la pasiva. Que os enseñé antes. Infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Esto es un golpe de gracia, que estas 3 es la mejor. ¿Por qué? Porque Nocturne es un campeón de lanzarse por un campeón y eliminarlo en 0, tiene que eliminarlo lo más rápido posible. No puede tardar mucho. Entonces, derribado, que se inflige más daño a campeones que tenga más vida que tú, más vida máxima que tú, no sirve. Porque vale, le haces más daño, pero no le eliminas rápidamente. Así que no le vale a Nocturne. Y luego este último esfuerzo, que se inflige más daño a campeones cuando tienes poca vida. Esto es más para campeones como Tryndamere, por ejemplo. Así que golpe de gracia. Luego en secundarias, brujería. Y sepilla caminar sobre el agua para obtener velocidad de movimiento y una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad estando en el río. Que le viene bastante bien, la verdad. Y además le da más velocidad de movimiento yendo por el río. Así que para gankear a líneas como Topo Bot, pues se hace de manera más rápida. Y Celeridad, que obtienes un 2% de velocidad de movimiento. Tu velocidad de movimiento adicional se convierte en daño de ataque o poder de habilidad adaptable a una tasa del 9,6% de daño de ataque o 16% de poder de habilidad. Este está bastante bien porque le hace correr más. Así que a Nocturne le viene todo eso muy bien. Por lo que eso, estas son las runas más utilizadas con Nocturne, ¿vale? Y pues nada más, espero que os haya gustado la explicación estas de las habilidades y las runas. Y empezamos con el gameplay. Me río como Nuno y luego pues digo, sí, los cojones. No, es que lleno por WhatsApp. ¿Sí? No, pero eso es verdad. Yo tengo amigos que hacen stream en YouTube y en Twitch y no... No se ganen gran cosa, la verdad. Claro. Si es que o eres muy grande o no ganas. Hay muchos vídeos que suben tal YouTube gana tanto y ahí me hace que me asterriza, tío. Claro, cabrón, pero porque tienen 500.000 visitas por vídeo. Yo tengo solo 1.000, 2.000, 3.000 o 20.000, ya está, no subo de ahí. También desde que tengo la epidermis ya me cuesta mucho. ¿Qué pasa si no hay nada más que jugando? Coño, su trabajo le cuesta o no, digo yo. Pues algo, ¿eh? Dale, dale. Que tanquee un golpe o dos, ¿vale? Ya que no sé, porque coño empezan red. O bueno, ahí va. Se me perdona. Y... Lo no, tú no se me quedan por rojo. Ah, ese puede perpetrar. No necesito que me ganques, ¿eh? O no. No sé si lo sabéis, pero no, tú tampoco y que ganqué mucho, ¿no? Al principio, hasta que no tienen, hasta que no tienen la... la ulti. La ulti. Claro, cuando la tengo, no te va a dar la decisión. Sí, a nivel 2 la tengo, ¿no? No jodas tú. Joder, otro timo, tío. Por favor, ya vale. Jodete. Esa es el que... Es desesperación, tú. ¿Quién coño me está dando esos... Me puedes hacer el visit, tío, si quieres. Sí, y te puedo bajar también el volumen, joder. ¿Otra vez? Pero si... Dios, Dios, que se te escucha a veces, macho. Parece que te metiste el micro en la boca, tío. ¿Quién es el que es clicka? Oye, es que me escuchaba abajo. ¿Quién es el que está clickaando que suena tanto y parece una metralleta, eso? Yo no. No, creo que sin detrás, creo. En uno. Sí, creo que sí, sí, ¿verdad? ¿Quién? No sé, alguien hace... Tío, oye, no, por favor. Yo me le quedo muy... Un poco. Tengo que fombre con el espacio, así que... Ahí diría que sí. ¿Cuánto más? Eso nunca lo he visto. ¿Cómo? ¿De qué ataque jugador? No creo que sea lo que se llama. Igual que jugar con la cámara suelta, tío. No, tío. Ya, ya, en serio, me está tomando que me mutee él. A ver. Aquí está. Oye, eh... Gago, mira cómo está el timón. Voy a mutear a Sin Dientes. Creo que ha sido él. Me acabo de mutear. Yo también lo tengo. Yo también lo tengo muteado. No le he dado con la Q. Qué joder, qué pey. Es él, ¿no? Ya, así lo he escuchado. B, sí, era Sin Dientes. Le he muteado ahí, ya no se ha escuchado. Yo tengo el ratón... O sea, clicko muy... Muy fácil. Joder, tú. Avisadme siempre de dónde está Remar, ¿vale? Sí, pero... Que me tendría que ir a ver ir a base, pero bueno, voy a hacer esto, ya que estoy aquí. ¿No puedes venir a top de paso? No, no quiero. Sí, ahora va, ahora me paso a hacer aquí, tío. No llores más, tío, no llores más. ¿Tú crees que sí subo ahora? Es que, no sé, en nivel 3. Bueno, no tiene setas eso, perdón. Es que, a Tim, hasta que no tengo la ulti, yo creo que lo de aranqueo va a ser como que good luck. Sí, estoy subiendo, ¿eh? Te baiteo, te baiteo. Espera, espera, espera. Espera, no recibas hostias, espera. Hasta que llegues, espera. Va, vamos. Go. Te va a dar de hostias, ¿ves? Vas a morir antes. ¡No! Está muerto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cáratelo tú, si crees. Bueno, vale, vale. Joder, cabrón. Yo que me alejo un momento para dejártelo. Vale, está bien. Bueno, de nada, ¿eh, chaval? De nada. Se juega a Warwick, tranquilo. ¡Oy, qué chulo, chaval! Se juega a Warwick. A ver, ¿qué me pasa? Por favor, no puedo. ¿Qué me pasa? Que ahí, no sé qué. Pensaba que he llegado con la esa, ¿ves? Tranquilo, si te perdonas, tío. ¿Otra estima aquí? ¿Lol? ¿Te-tepe tiene? ¡Sí! A ver, no, tío. Flash, puedes venir otra vez, ¿eh? Nada, va, va. Va, va, va a guardearse. ¿Vale? Voy por aquí, voy por aquí. No se lo espera. Espérate, espérate, anda. ¿Ves? Ahora que te ha sido tu payado, pues se lo espera. La forma ya, Juan. Las que hagan a Warwick. Nada, yo... Cuando tengo la ulti ya te vuelvo a manquear. Mira, hemos matado a Timo. Timo, tengo yo la ulti. ¿Le hemos jodido? Hombre, si mato a Timo otra vez es Warth. Porque no tiene TP, ya pierde minions, tiempo, de todo. Experiencia y etc, etc, pero... Vale, Nunu está yendo a TOG, no sé para qué, porque ha perdido tiempo, pero creo que el bichito del río aparece en breves. Si me hiciera yo este, que es el que se hizo Rengar, a lo mejor tú te puedes hacer el de TOG, estaría bastante bien. No, pero todavía no ha salido. No, pero todavía no ha salido. Ya, pero como Rengar lo ha matado casi a la par que yo, tiene que salir en breves, tío, por cojones. Ah, no, es verdad, coño, que solo aparece uno, que es al nivel, eso le debe ser al primer nivel, ¿verdad? Hostia, es tú. Vete, quete, quete, quete. ¿Creéis que puedo solo con el dragón? En serio, nivel de puntos. Ya, por eso, por eso. Además, mi W funciona con los dragones, es lo bueno. Su básico funciona como una habilidad. Encima me da la bonificación por quitarme una habilidad. Esto hace daño un poco, pero sí, es algo, algo solo. Esto no te da mal, o sea, cuando te hagas eso de TOG, no te da mal, yo creo. Voy a con Nami, voy a con Nami. Ahora, ya está, dragón hecho. De nada, chicos, por vosotros, os lo regalo. Qué majos hoy, joder. Qué buen chico. Venga, voy, eh, vamos, a vos, vamos, go, go, go. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. A por hace, a por hace, sí, que se nos ha motivado la chavala. Ay, en serio, se ha quedado en serio, tío. No me digas que se, no me digas que se salva, tío. Qué asco. Puta vida, tete. A la mierda. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay. Dios. Vale, cagada. No, no, ya no va a... No, mi te parece ha sido malo. No, mi te parece ha sido bueno, pero lo que pasa es que... Está mal. Ay, no, no. Es que cancela la ulti no, no. Con alguien se te va a ir a ulti, tío. Cancela. Cuidado. Eh, Lux, te espero y lo matamos Ya no te supo Nah, hasta que no tenga ulti es lo que os he dicho No actúe Nerling y tampoco es que sea Hasta que tenga ulti Y luego ya es la ulti Eh, hola ¿Qué pasa? Eh, Lux, no puedes meterle la Q A la AC, por favor Ah, es que no tengo ulti Si tuviera ulti, ese Rengar estaba muerto ahora Pues venga, no por lo menos el LAN Va a generarte, yo que se Tengo ulti ¿Puedo ir a por ti? No, es que Leblanc se escapa Si, si, puede oir, eh Pero ahora, ahora si Vamos Justo More, ¿no? Si, prender, muy buena Eso si, te quito el gorro, ¿vale? Me lo hago, que te quede aquí No, no tengo ulti, pues voy a venir a tope si quieres, eh Ya no tengo ulti, así que Espérate, voy a hacerme el loop Ya, 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 ya te he escuchado Vale, el Rengar este nunca se está haciendo el bicho este, así que ¿Pero Rengar está en la partida? ¿Eh? Rengar está en la partida, joder, es que no lo he visto en la otra partida Si, si, está vivo, está vivo Es que si tuviera ulti iba a bota ahora Es que no me fío de vosotros, cabrones Es que, tío, mira el puto Teemo, lo que me jode Hombre, normal, eres a melee Sería mejor que venir a tope y joder al último Ya, que no tengo ulti, Teemo tiene seta, así me da miedito Vale, vale, bueno Aquí he puesto una Y otra Ah, que asco, tío, macho Tío, a mí no será un poco tonta Bueno, al menos Hice el flash por eso, para que no me diera la pompa Estuvo bien, estuvo libero Estuvo guapo eso, diga así Nam, 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 pam, tam, pam, 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 pam Voy a coger agua tengo sed La hostia, estoy ten con una nevera aquí en la habitación, como mola Ah, que estás en la nevera en la habitación, tío vuelo a votar meterme la botana ahí están a la que tienes un tipo de favor para venir aquí no si se tomó pera en las tribunas vale voy a votar en quinto y tranquilo cuando llegue aviso a la buena seta que atentor y ya está es que tú también digues y campeón cuando atabas tío se dio que la última y si ahora me hace con el corazón si estuviéramos los dos en este tema bueno tengo que ir a ver si no me va a romper que si no rompe tío ya coño avisa me hace ah que ha sido la otra base vale no creí que era la nuestra digo joder tengo ulti en 4w puedo ir eh tú creas que vale a ver una, dos no pero metete tú metete vamos ves es que es un truco con el noctu que poca gente sabe justo antes de cuando le tiras la ulti justo en el aire tirale la Q le hace luego más daño a tu ulti y si quieres saber lo main nocturne me lo dijo un main nocturne en su momento bueno nocturne que recuerdo que en un gameplay dije nocturne y me dijeron no gilipollas hice nocturne y ves y fue como igual que se juan y se dice joan y ya me pueden comer los huevos va 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 no romper uff no se no 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 tengo un día en 19 ¿puedes venir? ¿te aguantas? vale si te hago como que no estoy me estoy viendo a alguien pero si creo que es la botella mía me ha quedado me ha quedado estoy aquí eh tengo 7 segundos vale espera vale 1 2 voy que arrenga ¿tú gol? hasta luego diga si campeón bueno no preguntes como le da la ulti arrenga no nada estao bien porque ajustas el torre no nada estao bien no nada estao bien queremos hacerle al venceraldo yo creo la pasar del blanco si que la peten joder malditas setas pues yo tambien y me pongo el escudo vale mis cojones tengo ya que lo puede hacer eh ves aaa le di le di con la e jajajajaja alejajaja yo me haría la aldo eh brinagada coño cojo es un susto verdad va a apretar el culo a ver si te hago la silla a tu. Coño, no me lo esperaba. Ahí. No hay nadie. Me tanqué otro. Vale, que se quede el bicho a Warwick. Creo que sea rápido. Pues no, no. Pues me piro. Hasta luego. Vale, y ya. Es resistencia mágica. Piensa que son dos APs y Rangar no está haciendo nada. Sí, lo sé, lo sé. Me hace la bota de Mercurio. Luego me hace la máscara avisar luego. Pues lo mismo, digo. Me lo estoy haciendo ya. Vale, voy a bot. ¿Han gastado? Vale. ¿Ulti y Ase no tiene? ¿Qué han gastado? ¿Qué han gastado? Sí, tengo TP, eh. Chicos, decir siempre que han gastado porque si no. ¿Tiene flash, no? ¿Sí? ¿Curad? Ase ha gastado flash. Vale. ¿Pero curad tiene? Creo que sí, no sé. ¿Curad no me da cuenta? ¿Cuántas veces que tenga ulti? Vamos. Sí, tengo ulti. Me quedan 16 segundos de ulti. Voy. Vale. Focus AC, yo creo. Focus Nami, Focus Nami, yo creo. Ves, con Mie, ves, le ha metido el Mie, ¿no? El Miedito ahí. Cabrona. Nooo. Joder, con los Mie. Me metí el Miedo. Ah, pero que estáis formando en vez de ayudarnos, cabrones. Sí. Me queda igual. ¿Qué equipazo, chaval? Ese no es, no, no. Vamos a ver, ¿no? Hostia. Bueno. Opa, top. Nah, Drake ya está ahí. Es de nube. Bien, el mejor dragón de todos, chicos. El más fuerte. Apa. Una mierda. Es el peor de todos. Ahí está el sarcasmo. ¿Por qué? ¿Por qué te peor la torre? ¿Por qué te peor la torre? ¿Por qué te peor la torre? Sí, Arminia. Qué mierda del juego, tío. Toma, Nunu. Para ti. No, en serio, Nunu. Lo siento, pero no, no, tú. Gasta mucho. No va a mejorar. Nunu, te reporto, eh. Y no me lo robas, que qué malo eres, cabrón. Y ahora cuando me dice, no te lo quería robar. Sí, cojón, lo has hecho al final. Era una broma. Sí, como lo hubo. Ay, mira, si se va a hablar. Corre nocturne. Nocturne, ¿vale? Nocturne. Corre nocturne. Es que me hizo una gracia cuando me lo dijo. Corre melón. Corre naranja. Corre plátano. No sabías qué fruta era, ¿no? No, has probado todas. Eh, tengo ulti. No, tío, es un meme de rank, tío. Tengo ulti, también miedo, coño. No, se me quitó. Estamos en la base. Chicos, ayudadme. Gracias. Gracias, Lux. Te quiero. Joder, Lux, macho. Sí, ahora. Sí, ahora me muere el otro también. Joder, Lux. Cagón, hostia. Estáis un poco lento, ¿no? No, yo, yo. Aún así ha habido un bug, eh. Vale. Porque tiré la ulti y le di a Leblanc, pero justo desapareció y aún así se tiró y a la vez le di al AC. Ha sido muy rara eso. Que no, no, no ha sido por eso, creo. Que no, desapareció, pero por el mapa. Un mapa negro, ya sabes, que tiene una visión. No, no, no. No tú. Nada, queda igual, queda menos. Al menos me he matado a la otra. 9-3, voy. Joder, qué mal. Soy un no. Vale, a ver. Eh, gol. Eh, ¿cuántos años tiene Rengar? Ninguno porque no, no es tan a pedo. Me han reventado. Vale, buena, chicos. Vale, bien. Voy, eh. Voy, voy, voy. Hay un puto Komi. No, ya no, ya no. Ya está la otra. Me da miedo. Nada, cuidado, chicos. Eh, se me va el galdo. Se me va. Pues usalo. No sé. Joder. Joder, Varus. ¿Cuánto va, Varus? 3-6. La hostia. Me tiene 4 y entra con la Q. Justo, tú, justo. A ver, tengo un 10-9. ¿Eres gilipollas? Sí, es gilipollas. No, espera. Todos mis colegas me dicen siempre, no juegues con sin dientes. Y digo, va. No, le voy a invitar. Vale, ya. Ya para la próxima, tranquilo, no te invito. Vale. Tengo que hacer lo del galdo, eh. No, me se me acababa. Estaba muerto, tío. Mmm, ya. Es por el galdo. Tengo ulti, pero no, no quiero gastar con ella. Quiero ver. ¿Aquí? 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 Joder, qué lío es esa, ¿no? Sí. ¿Ves? Tenía la smite. Puta mierda, tío. Buena. Dios. Me pego el timo, ¿vale? Me piro. Voy a pegar ulti, eh, el tanquear yo. Me han intentado baitear y nos ha salido con el culo. Pringaos. Me piro. Me estoy yendo. Vale, me pillo esto. Ahora sí que no me lo van a hacer ni de coña. Me voy a pillar más voltios. Se jodan. Vale, tengo ulti en 46, ¿vale? Voy. Mmm, chicos, cuidado. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis esta fedada? Lo sabéis, ¿no? Esa ulti me ha encantado. Buena. Te ha comido toda la pared. No me he comido la pared. No me he comido la pared. Estaba rica. Estaba rica la pared. No me he comido la pared, que me matas justo. ¿Estaba rica o no? Tengo muerto. Vale, buena. Vale, bien, Varus, bien. Me ha gustado esa, coño. Tengo ulti en 8, eh. Sí, sí, sigue. Bueno, ya no. Buen emoticon. No, no. No, no. No, no, no. ¡Lol! ¡Pero ten cuidado, tío! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos! Que no. Que no. Que no puede hacer nada. Además, eres indiente, ¿no? Jodete. Venganza. Vale, me tiro la base. También no tengo ninguna kill, eh. Guau, digo, a ver si sigue. Qué pena. Y mid, chicos. Pero nuestro barro se va a base. Chicos, tenemos que ganarlos ahora, ¿no? Es que no tira mana, tío. ¿Qué? Kar más con K, eh. Se iba a decir a mí. Kar más con K, por favor. Un poco a red de vocabulario. Muy ralentísima esa, amigo. ¿Cómo mete tanto la AC? ¿Cuánto va? 9-6. No es 6, pero es AC. ¿Qué vas a hacer contra el AC? Pero si AC es un nero, ¿no? Sí, 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 sí va, sí va. No, 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 no. No, 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 no. De juego, ¿sabes? 4-6 y 1-4. Mira lo que pega tío, no se en tío, 10-6, ostia, no, tambien que Malmortius no hace nada contra los otros dos y bueno, pues nada, es que no le baja ni a torre tío, pobre con una Nami tambien, y con este equipo, jajajaja, os la echo, a ver, oye si entiendes que tiene que ver, porque siempre juegas en uno medio tío, no lo se, es que no lo se, lo sigo sin pillar, esta es la puta mierda, que coño jugando, que se, déjale, se le dará solo bien uno, yo que chico, una persona eres, tío, hola, así, por culo hace, hola, coño, me he quedado aquí, estoy yendo, eh, tengo ultimbreves, vengas, vengas, coño, que vengas, que vengas, punto, muerto el lan, que no, que más que yo quiero correr, más que yo conmigo, eh, mi, eh, dale, dale, como dio esto, como dio la, mierda, tío, jodete, come de los huevos, si esto se habla muy mal chicos, pero bueno, me sale del alma, joder, la seta, macho, hostia, mira que me tira la W, le jodí la primera habilidad, vale, vengas, no, F, voy catorce, cinco, oye cabrón, chicos, cuidao, 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 con la asenway, es que la verdad es que con la baja salto a, meto un boost de la hostia, verdad, doble stun, buen stun, luz, me ha gustado, pero que hace, dios, me voy a pillar la coraza al muerto, es que no, tío, el tipo es malísimo, nada, por culo, me da daño, eh, eso es nocturn, tengo ulti, eh, tengo ulti, chicos, tengo ulti, 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 eh, chicos, estemos perdiendo un poco de tiempo, vale, si, han hecho bait, la verdad es que no sé qué hacemos los cuatro aquí, como son normales, si, ufff, es que baron, Hostia, que cabrón, es que hacen estos aquí, los dos, bueno ya, total, voy a morir, bueno, ya pero mira bots, no, no, si han hecho baiteo, que han hecho baiteo, da igual, yo quería vengar a Varus, quería vengarle, hablo he dicho al empezar la partida, tenemos un equipo de mierda, efectivamente, 2-5, bueno, al menos Varus, eh, perdón, las 2-5, te he dejado todas las bajas mías, eh, es que lo que mete la gaseta, salgo en 4, salgo en breves, eh, salgo, 2-1, voy, vamos, focus a ese, focus, no da igual la base ya, focus, vamos, no, 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 corre, mira la vida, ya está, tenía que matarla, tío, me ha hecho ilusión, me siento fuerte, esta parte ya la subo, ¿no?, no, por favor, si, 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 la voy a hacer, pareo, si, las que ganamos ahora, si, una mierda, no, yo no lo creo, creo que molaría, ¿Qué coño haces? Acaba de trolear, esta mujer acaba de trolear qué coño, qué coño, qué me estás contando, tío, qué es que hace el encarguí, ¿qué me estás contando, qué asco, eh, casi ese, casi ese de black, tío, muy raro, nada, que ha vuelto, y como le tiré los motivos me he vuelto hacia atrás que raro una mierda la verdad es que me hace counter la cabrana que no lo creáis uy se lo echan chiquitito pues nada chicos no hay dolor no hay dolor tengo que aguantar hasta el final es de lo común mexicana no hay dolor tengo el asalto ahora mete una oscilla y te cagas chicos top 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 eh yo soy el soporte del equipo no? no comento van a romper por otra línea tengo ulti en 12 joder coño la flema la flema ¿tú crees eh? vale chicos esto se gana esto está ganado yo creo que ya no se han hecho varón si 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 ¿qué haces? warwick ¿qué haces? déjame voy a jugar al lol no no me lo creo no me lo creo júbete me he gato logo ¿en serio? que cago en la puta se ha hecho varón se han hecho varón eso se ha hecho varón y si pero esto está ganado claro que sí no hay dolor no hay dolor no hay dolor No Va, esto se merece un XD Jodeos Salgo en 10, eh Salgo en 10 Si aguantas un poco más Tengo ulti además, eh Pero, que te he dicho Bueno, vale Si, si, baitea Tú baitea, vete por aquí Hazles perder tiempo Joder, macho Joder, tío Que tú también Cabrón, pero baitea por aquí Aunque mueras Ay, Dios Ay, Dios Esta partida la subo, eh Que lo sepáis Esta era Subida, esta No, no, no Si, si, si Si, si Si, además estoy GG A ti, Warwick